Buenas, soy Humberto Urenes, aquí desde el PCA en Bahamas. Este es mi séptimo año, estoy desde el 2006 participando. Como ustedes pueden ver, este gran salón que se ha adaptado este año para el torneo, creo que hay que realmente felicitar a Póquer Estar. Yo me acuerdo cuando vine aquí la primera vez en el 2006, jugábamos un torneo, después había un pequeño segundo y el resto de la gente cuando salió del torneo, se quedaba falto de algo porque en el póquer solo uno va a ganar y un montón salieron y entonces se quedábamos sin hacer nada. Yo creo que hay que felicitarlo a la organización porque ha progresado muchísimo. En estos momentos estamos viendo, creo que el cuarto día del torneo grande, ya se jugó el Super High Roller, está jugando nuestro evento, hay constantemente torneos. Entonces, todos los jugadores tenemos actividad constante. A mí me tocó estar ahora con mi hijo. Mi hijo llegó ayer a la final de un torneo, yo estuve en el otro salí. Yo creo que el PCI cada vez va mejorando porque cada vez se le va incorporando. Esto es una cosa que nació con una gran idea, un gran lugar y cada vez ha ido mejorando para que los que participemos estemos más contentos. Yo creo que es una cosa muy importante felicitar a la organización porque nos están dando eso. Cada año venimos con algo nuevo que nos ha hecho pasar un mejor tiempo. Este año, por cierto, se está dando un torneo que lo llaman Turbo, que se vuelve muy bonito porque es un torneo que dura 3, 4 horas, donde es tan rápido que realmente la habilidad de póken no es mucha, pero le permite a una gran cantidad de jugar porque se deja bastante a la suerte y entonces son torneos pequeños que lo hacen sentirse uno que está participando, sobre todo a la gente que viene por primeras veces y que tienen oportunidad cualquiera de los jugadores de ganar. Yo creo que hay que alabar el tratamiento que se le ha dado a este torneo.